Esta es la mejor edición de Dragon Ball Super que vas a ver en la historia Fijaos en cada detalle Ahora está al revés Dragon Ball Super Deluxe Edition La ilustración preciosa Bueno, esto es una sobrecubierta Todo esto es lo que contiene, que vais a ver, para flipar Fijaos los relieves, los dorados en las letras Coja brillantita, pero qué preciosidad es esto, Dios mío Es un contenedor que parece que dentro lleva libros No son libros, son los Blu-Rays Cambio de cámara para que veáis mejor esta pedazo caja Con papel prismático metalizado y acabado relieve Un contenedor que protege los cuatro archivadores cartón E para los discos Y diréis, pero yo aquí veo seis elementos dentro de la caja Pues sí, porque esta edición trae muchos extras Vamos a sacar todo para que lo veáis Este es el fantástico libro de arte que incluye de 100 páginas a todo color Con tapa dura En él encontráis diseños, sinopsis de todos los episodios Un libro súper completo que no puedes encontrar en ninguna librería Y que es una auténtica pasada Y no digamos la calidad de las páginas Ese gramaje Ese brillo Un absoluto deleite Y esperad a ver este archivador repleto de contenido Lo primero que encontramos es un certificado de autenticidad Que nos acredita que es un producto oficial de Dragon Ball Super Numerado Y muy limitado También incluye un póster panorámico de 137 por 30 centímetros Que fijaos su grosor Qué pedazo de cartón Qué calidad de papel Y mirad qué imagen más guapa Precioso Y por último una colección de 15 maxi cards Vamos, unos tarjetones enormes Exclusivos para esta edición Con imágenes tremendamente guapas Y de nuevo cartoncito con brillo del bueno Y estos son los 4 archivadores que contienen los discos Perfectamente divididos en sagas Cada uno con una imagen representativa Al abrir nos encontramos los discos separados por un papel para no marcarlos Si es que han cuidado todos los detalles Dependiendo de los episodios del arco Encontraremos más o menos discos en los archivadores El número 1 por ejemplo tiene 4 discos Y el número 4 con el arco del torneo del poder Que son muchos más episodios Pues tiene 6 discos Pero esto no es solamente una edición bonita Contiene la colección completa en 20 discos En dos versiones La versión que se emitió en televisión con censura Y la versión íntegra O sea que lo tiene todo Y por supuesto versión doblada Y versión en japonés con subtítulos Si eres fan de Dragon Ball No puedes dejarla escapar Y os recuerdo que en breve Nos llegará también Dragon Ball Z Kai